Sigue el programa emergente de entrega de apoyos durante la contingencia del COVID-19, apoyos de parte del gobierno federal. El objetivo es que los adultos mayores tengan los recursos necesarios para quedarse en casa. Con la finalidad de que cada beneficiario del programa federal Adultos Mayores reciba el apoyo anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Bienestar realiza los operativos de entrega de apoyos con las medidas sanitarias necesarias para evitar el contagio del coronavirus. Emergente dentro de la contingencia, cuyo objetivo es que el adulto mayor tenga el recurso para ahora sí poderse quedar en casa y que sepa que ya no lo vamos a volver a jalar en otro momento y que tenga las condiciones materiales mínimas para estar protegido. En estos operativos especiales se aprovechó para reforzar la información acerca de las medidas sanitarias que se deben tomar ante la amenaza del COVID-19. Para recordar las medidas de la sana distancia, lavado de manos completo por 30 segundos, el metro y medio que todos tenemos que tener distancia, estornudo de parmelo y sobre todo las características de la enfermedad y que en caso de tenerlas, pues acudan a los centros de salud, que acudan con los servidores de la nación para que los puedan orientar. Y bueno, vamos a estar atentos a las instrucciones del gobierno federal para continuar con los operativos. Actualmente se estima que el 65% de los adultos mayores inscritos al programa ha recibido el apoyo y el adelanto total de lo que el presidente anunció. La mitad de los que reciben en Veracruz, que son como 700 mil, quiere decir que más de 350 mil reciben el pago vía banco porque están viviendo en zonas urbanas y porque tenían una pensión del IMSS, del Issste, la Sedena, del Pemex o se lograron bancarizar porque viven en zonas donde hay bancos. Ellos desde el 10 de marzo recibieron el primer apoyo, más bien el segundo bimestre. Y con el adelanto, a partir del 24 de marzo, empezaron a recibir el segundo bimestre. No, no es doble. Son bimestres adelantados. Recibieron el segundo bimestre y ahora reciben el segundo. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.